El Ayuntamiento de La Paz, a través del Sistema DIC Municipal, en coordinación con la Dirección General de Inclusión y Diversidad y la Dirección Municipal del Deporte, invitan a participar en la carrera con causa denominada Pintando de Colores el Día del Padre, a celebrarse el próximo sábado 25 de junio a las 19 horas en la zona del Malecón. La directora del DIC Municipal, Carla Congitut, dio a conocer que la carrera forma parte de las actividades que se realizan celebrando el Mes de la Paternidad, que promueve la presidenta Milena Quiroga, con la intención de celebrar a los papás en su día y promover la convivencia con sus hijos. Indicó que la carrera tendrá un cupo de 400 adultos y 600 niños, que correrán un circuito de 2 kilómetros, teniendo salida y meta en el molinito, donde la dinámica será ser rociada por polvo de colores 100% naturales, libres de alérgenos y sin gluten. Es preciso señalar que la carrera denominada Pintando de Colores el Día del Padre es un evento con causa, ya que el total de las inscripciones será donado al DIC Municipal y se utilizará para comprar zapatos escolares para niños de escasos recursos.